Mermelada de Jamaica Para elaboración de la mermelada de Jamaica En una olla agregar agua y la Jamaica Revolver hasta que hierva el agua Agregar azúcar En este paso se necesita una licuadora de mano para moler la Jamaica Posteriormente hervir a fuego lento sin dejar de mover durante 15 minutos Después de los 15 minutos la mermelada estará lista Este producto contiene mucha fruta natural Lo puedes consumir acompañándolo con otros productos Es un producto de Costa Yutukuy ¡Gracias! ¡Gracias!